De estas siete parejas, tres son las que van a terminar siendo juzgadas por la gente. Ahí sí, dos lamentablemente se van a ir, por decisión del jurado que dijo, unánime, que se tienen que ir dos, y una va a ser salvada por ustedes. Así que vamos a ver quién va a ser la pareja salvada y cuáles van a ser los dos eliminados. Pero antes, o sea, como hay siete parejas, acá viene lo que nunca hicimos. No es que van a volver a bailar otra vez el ritmo, de decir, uy, la otra vez la tengo que ver, no. No. Acá el jurado va a comenzar a salvar por lo que quiera el jurado. Después le voy a preguntar por qué va a ser. O sea, va a arrancar a salvar la primera pareja salvada de esta noche. Va a ser Zaira Nara, porque Pampita tenía el voto secreto, arrancamos el voto secreto. O sea, primero va a arrancar Zaira, después va a seguir la señora Moria Kazán, después el señor Marcelo Polino y después el señor Ángel de Brito. Y ahí, los otros tres son votos individuales. Acá no se van a juntar como antes, yo me metí, ahí estaba Solita Silveira, la Fauci. No. Ahora, directamente. Se ríe Polino. Señores, no, ahora sigue un momento donde se van a salvar los participantes. Y lo va a salvar individualmente cada uno de los jurados. En este caso, son cuatro jurados y justo hay cuatro para salvar. Los otros tres van ya a la votación. Al baila, al 9009, o escaneas el código QR que aparece en pantalla. Y sigue las instrucciones.